Pues hablando de Carmen Salinas, el actor Eugenio Derbez se conmovió al hablar de la salud de la artista a quien considera, dice, como una madre. Eugenio dijo que espera su pronta recuperación tras las operaciones que le realizaron ayer. Magali Ayala habló con él durante el lanzamiento de lo que es la nueva temporada de la edición mexicana de LOL. Magali. Antonio, Jessy, Eugenio Derbez nos decía que para él fue muy fuerte enterarse que Carmen Salinas se encontraba en coma y es por esa razón que le ofreció todo su apoyo a la familia, pues se siente muy inquieto por lo que está pasando con la actriz. Eugenio Derbez y su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, desfilaron anoche por la alfombra azul de la tercera temporada de LOL, un reality en el que el actor impulsa a jóvenes comediantes. Sin embargo, el tema de la noche que no podía faltar fue su querida Carmen Salinas, con quien recientemente filmó una película. En donde salió mi mamá y estuve un mes conviviendo con ella y conocí un lado de Carmelita todavía más, bueno, conocí un lado de Carmelita maravilloso que yo no conocía. Y cuando me enteré lo que le pasó, pues hablé con el sobrino y le dije, oye, por favor, en lo que pueda ayudar, si hay necesidad de cambiarla de hospital, si hay que llevarla con un especialista, si hay que llevarla a Estados Unidos. Y estoy muy preocupado, ojalá que de verdad salga de esto, porque la quiero mucho. La familia de Carmen ayer dio a conocer que aunque salió bien de la traqueostomía y gastrostomía, continúa grave, algo que afecta emocionalmente al actor. Más allá del cariño que siempre nos hemos tenido, ese mes que acabamos de pasar en Atlanta, nos unió mucho y de verdad la sentí con mi mamá. Y me platicábamos de mi mamá mucho en el rodaje y además el trabajo que hizo en la película, quiero que lo vea, quiero que vea, yo creo que es el mejor trabajo que ha hecho Carmelita en una película. Por otro lado, aprovechamos para preguntarle a Alessandra sobre el problema de salud que hace unos días comentó y que la hizo pensar que moriría y que anoche reveló, se trata de la menopausia. A mí me ha provocado una cantidad de síntomas terribles que me han llevado a otras cosas y ha sido un año para mí de verdad muy complicado. ¿Cómo está? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo lo ha tenido que llevar a esta situación de Alessandra? Yo la verdad es que soy muy bromista, entonces luego continuamente le estoy haciendo bromas y se enoja porque dice que no le toma en serio todo lo que siente, pero yo creo, me preocupa porque le he visto con muchos dolores de cabeza, con muchos síntomas, nada grave, afortunadamente. Retomando lo de la salud de Carmen Salinas, su sobrino nos decía que todo apunta a que está recibiendo bien la alimentación después de la gastrostomía que le realizaron ayer. Gracias Magali y además también la familia comenta que esta noche el especialista les va a dar su primer reporte sobre ese procedimiento que hicieron a Carmen Salinas. Esperemos todo salga de maravillas. Gracias Magali, saludos a Eugenio Derbez y mucho éxito con esta nueva temporada.